Bueno, hoy es jueves 8 de octubre del año 2020 ¿Qué esperas lograr hoy? Ay, muchas cosas. Primero pues quería tener el placer de conocerte porque me encanta escucharte todo el tiempo y saber que ayudas a tanta gente porque esto es una ayuda. Me gustaría pues sanar cosas que tengo que sanar y enfocarme. Me gustaría saber qué es lo que yo vengo a hacer. No puedo saber en 57 años, ya para cuándo lo va a dejar, si le faltan 37, 33 le faltan. Si en 57 no puedo saber a qué vino, ya en los 33 tampoco va a saber. ¿A qué cree que vino a este planeta? No sé realmente. Ayudar a la gente, creo. Mi casa siempre, yo nunca voy a la casa de la gente, de los demás porque no me gusta. Pero mi casa siempre es como acopio de mucha gente porque siempre traen amigos problemas. Siempre que no tenemos problemas. Listo, entonces vino a ayudar a los demás. Creo que sí. Y me encantan los niños. Me enternece, me tristece, muchas cosas son los niños. Listo. Entonces ya esa respuesta la tiene. Vino a ser feliz y a ayudar a los demás. Ahora sí que está dispuesta a cambiar hoy. ¿Qué estoy dispuesta a cambiar hoy? A ver. No sé, yo quiero enfocarme en muchas cosas. En muchas. Usted no escuchó decir en Cundinamarca que la que mucho abarca, poco aprieta. Ok, ok. Quiero enfocarme, enfocar mi vida. Personal. Porque siempre estoy dispuesta a los demás, pero creo que he dejado mi felicidad a un lado. Aunque me considero feliz. Yo todos los días tengo un motivo para ser feliz. Ah, no, listo. Entonces ahí no hay que cambiar nada. Ok, pero quiero enfocar mi vida en... Como pareja nunca ha funcionado. Ah, un momentico. Es que nunca ha funcionado. ¿Y cuántas hijas tienes? Dos. Entonces esas son del lechero y la vecina. Dos hijas y un hijo. Entonces, y dice que no ha funcionado. Entonces que ya me guste funcionar llenarse de 20 muchachitos. No, quisiera como... Como sé, como que mi pareja se fuera más... No ha sido prioridad. No sé, ¿qué? No ha sido prioridad. No ha funcionado mi pareja. O yo como pareja. ¿Cuál es de los dos que no ha funcionado? Ok, yo pienso que esto viene de aquí y de allá, pero... No creo que haya logrado eso en mi vida. Como que yo sea prioridad. Siempre estoy pendiente como de los demás. De estar pendiente de la vida de los demás. De solucionar las cosas de los demás. No, no. Pero... Eso me hace falta. Siempre estoy pendiente de los demás. ¿Y eso te gusta? Ok, sí. Sí me gusta. Entonces, ¿cómo va a cambiar una cosa que le gusta? Ok. Pero me gustaría más también recibir. Porque si usted da, no espera recibir. Porque dar en español es entrego sin esperar que eso se devuelva. Di. Lo otro es prestar. O negociar, canjear. Ok, no. Pero me gustaría sentir eso. Sentir que... Sentir que recibo. Recibo algo que quiero. No, no como cosas de cambio, de pago, no. Porque sí. Entonces tienes que buscar personas que les guste hacer lo mismo que tú haces. Darse, entregarse a los demás. Sí. Entonces la cuestión es de escoger bien el siguiente. Ok. Ok. Bueno. Punto siguiente. Tengo alergias. Adquirí una alergia en Estados Unidos en un viaje hace muchos años. Como siete años medio. Entonces es como analizar diferentes cosas. Como a las frutas, algunas frutas rojas, al aguacate, al látex, a la fresa, a la papaya, al maní. Entonces tengo esa alergia. No sé si pueda curarme de eso. Sufro de insomnio. ¿Cómo sabes que sufre de insomnio? Que no puedo dormir. ¿Estás segura que no puedo dormir? Ok, sí. O sea, ahora se me ha regulado un poco, pero anteriormente podría pasar acá. Tenía un trabajo estresante acá en Estados Unidos. Y no podía. O sea, cinco o seis de la mañana, siete de la mañana, ocho de la mañana. Ok. Pero usted misma acaba de decir. Eso era antes cuando tenía un trabajo estresante. No podía dormir regularmente. Eran las cinco o siete de la mañana y yo despierta. Pero usted misma me dijo. Eso era antes. Sí, hace como dos meses empecé a dormir más o menos entre cuatro y cinco horas. Que es fabuloso porque no lo podía hacer antes. Maravilloso. Cuatro o cinco horas, súper. He mejorado en eso. Entonces sí, feliz. Feliz con ese lado. Entonces no hay que cambiar nada. Entonces no vuelva a decir que sufra insomnio porque su cerebro termina creyéndolo. No maneja esa parte. Exacto. Con la mente. Listo. Porque lo que uno repita todos los días termina por creerlo. Y lo que cree, lo crea. Y lo que crea, lo afecta. Sí. Entonces eso no. Punto siguiente. Tengo hipotiroidismo. ¿Qué es eso? Oye, ¿qué es eso? Es como la tendencia a subir de peso, fácilmente. Ah, pero entonces diga tendencia a subir de peso. ¿Para qué le nombres, le pones nombres médicos como tan bonitos? Tendencia a subir de peso. ¿Y cuánto hace que tiene la tendencia? ¿Un año, dos años, cinco años, veinte años? Dieciocho años no se me. Lleva dieciocho años con tendencia a subir de peso. Entonces, ¿cuánto sube cada año? Porque yo te veo un peso muy normal. Para tener tendencia durante dieciocho años, ya hubiera que estar así como un balón. Ok, sí. Tengo que controlarme como unas pastillas. Esa es la parte que no me gusta. Todos los días debo tomar en ayunas una pastilla para eso. Debo tomar pastillas para la tendencia a subir de peso. ¿Existen esas pastillas? ¿Y esas pastillas cómo hacen para saber que el alimento que estás digiriendo no llega a las células? Ok, son recetadas, ¿no? Pero recetadas porque usted le dijo al médico, doctor, recéteme algo porque tengo tendencia a subir de peso. Porque en los exámenes salió que tengo, esa es la palabra, hipotiroidismo. Entonces, te dan una medicina para toda la vida. Y te dicen como, esto es para toda la vida. Y usted se lo creyó y usted empezó a tomar las pastillas para toda la vida. Para toda la vida, pero realmente he tenido que suspenderlas aquí porque aquí no se consigue todo lo que tú quieres, ¿no? En medicina, tiene que ser con fórmula, cosas así, no es tan fácil. Entonces, habrá que suspendir esas pastillas, ¿qué siente? Porque este es un proceso de la psicología no para quitar pastillas. Este es un proceso de la psicología para quitar comportamientos, sensaciones, actitudes. Pues pienso que he visto como una revolución, revolución en el ser humano hacia que los medicamentos realmente no son tan necesarios. Exacto, porque es que las farmacéuticas viven de eso. Por lo tanto, si se acabaran las enfermedades, se les acabó el negocio. Entonces, tienen que de alguna manera retroalimentar a los médicos, darle muestras gratis. Doctor, recete esto, esto es para esto. Doctor, vea, le vamos a dar una boleta para un viaje que tenemos para todos los que nos colaboran. Entonces, total, esa es la maquinaria que viene funcionando. Claro, pero usted depende si toma la decisión de seguir en la maquinaria o se separa. No, separar no. Entonces, dígame qué es lo que siente, qué es lo que le vamos a ayudar a cambiar hoy. Lo que a usted la afecte, no las pastillas. Toda la lista, a ver, en la memoria. ¿Qué pasa con la memoria? Hace más o menos un mes tuve un episodio que me preocupó. Y es que cuando me di cuenta había perdido como todo el día y no supe en qué momento me dijeron. Ah, pero eso pasó hace un mes. Eso le pasó hasta Dios. A Dios no se le olvidó hacer la compañera a Adán. Sí. Exacto. Hasta Dios puede tener lapsos temporarios, temporales, ocasionales. Eso es normal. Para eso inventaron estos papelitos, vean. Y los venden. Para uno tomar anotaciones. Para eso inventaron el celular con algo que llama memos y anotaciones. Porque la gente es consciente que a uno se le olvidan las cosas. ¿Para qué creo que tengo este papelito aquí con estas notas? No es para eso. Y estos otros, vean más. Por todas partes tengo papelitos y de todos los colores, miren. Ok, sí. Eso es normal. Ok. Eso es normal. Listo. Y porque se embarazó de su primo hermano, que vivía conmigo. Yo lo ayudé a criar a él. Rechazé el embarazo de mi hija. Y quiero pedirle perdón a Tomás. Porque... Vergüentico. De mi hija, ¿cuál de las dos? De Ana María. ¿Por qué se embarazó de su primo? Sí. Qué curioso. Yo conozco otra que también se embarazó de su primo y tuvo tres hermosos hijos. Sí. Es mi esposa. Éramos, ya no, primos hermanos. Aureli, ¿por qué ya no son primos hermanos? Porque ya murió. Yo soy viudo. O sea que eso puede ocurrir. Sí. Pero mi reacción fue ilógica. Muy ilógica y me arrepiento mucho porque... Listo. En este año pudiera haberle causado a Tomás y a mi hija y eso. Su hijo. No quiero eso. Se llama Tomás. Sí, Tomás. Les pido el perdón. Sí, les pido perdón. Les pido perdón porque... Realmente... Así es mi reacción. No, listo. Para eso no hay tal hipnosis. Hágalo conscientemente. O ya lo hizo. No, él no sabe nada. No sabe nada de su llegada, ni qué pasó, ni qué sucedió, nada. Pero a Ana María sí le pido perdón ya. Sí, yo he hablado con ella. Ah, no, yo... Ah, bueno. Hablamos una cosa y otra cosa es pedir perdón. Sí, le he pedido perdón a ella. Ah, bueno, listo. Vamos al punto siguiente. Sí. Mi hijo, Cristian Andrés, es mayor. Tiene 33 años. Y me separé de su padre a los dos años de... O sea, a los dos años de habernos casado. O sea, recién nacido él. Y no quise como tener esa... No quise... Quise como separarlo a él de mi hijo realmente. Aunque él viajó para otro país y fue muy lejos y todo. Nunca han tenido esa relación ellos dos. Y... Pues me duele eso. ¿Cómo se llama el padre de Andrés? Andrés Alfonso. ¿El padre también se llama Andrés? Y también, claro. Alfonso. Entonces también te separaste de tu hijo. No, yo no... No separé a él de... O sea, me separé, me fui y... Ah, lo separaste fue a él, al papá. Sí, exacto. Lo separé de su papá. ¿Recién nacido? Sí, muy pequeño, muy pequeño. Muy pequeño. ¿Y cuando él te preguntaba por el papá, qué le decías? No, pues que nos hayamos separado por problemas. Teníamos muchos problemas realmente, entonces, que nos hayamos separado. Pero pues igual, duró muchos años fuera de Colombia y... Realmente se volvieron a encontrar como los 15 años... Cuando mi hijo tenía 15 años, conoció a su papá realmente. Cuando tenía 15 años, mira. ¿Conoce a su papá? Usted no sabe que papá es el que apapacha, papá es el que mima, papá es el que lleva a empujar en el columpio. El que le ha un helado en el parque, el que está pendiente en la escuela, cómo va, el que lo acompaña en el estudio. Es el papá, el otro es alguien que estuvo contigo un rato. Ok. Sí. Sí, a los 15 años conoció a ese señor. Sí, sí, sí. Listo, punto siguiente. Ok. En mi relación con mi mamá. Mala. Pésima. Pésima. Relación con mi mamá. Ana Tilde. Listo. Punto siguiente. He sido, me han molestado cosas que no son de acá, o sea, como si todo se despierta, como alguien que quiere ahogarme, como que siento que no puedo ni ahogarme ni moverme ni nada porque me movilizan. O sea, para visitar el sueño, cuando estás dormida. Sí, señor. Y una vez sí, estando despierta, sentí como escozor en mi brazo izquierdo y subí el buzo y cuando me di cuenta estaba arañada totalmente el brazo izquierdo de arriba hasta abajo. Y esa, a veces, es como muy fuerte, ¿no? No es bueno. Una vez me arañaron el brazo izquierdo. Muy raro, el español yo no lo entiendo. Yo no sé por qué se llama arañar, sabiendo que las arañas no arañan. Los que arañan son los gatos. Sí, sí, sí. Muy raro. Listo, punto siguiente. Tengo dos hermanas, tres hermanas que no... Dos que nunca han sido... No hemos podido llevar una buena relación. Mis hermanas mayores. Y otra hermana que hace más o menos año y medio no volvió a hablar conmigo. Pues, me... O sea, ya no son tres, son cuatro. Sí. O sea, realmente dos que nunca. Dos que nunca han tenido una buena relación. Ajá. ¿Y qué quieres hoy? Porque yo lo ayudo, ahora es lo que usted quiera. Sí. No, pues, de parte mía, me gustaría como... Relajarme, ¿no? ¿Qué quiere decir relajarme? O sea, olvidarte que ya existen. No, pues, realmente no es que piense mucho de... No sé qué tanto me afecte eso. Pero no quiero pelear con nadie, o sea... Bueno, entendemos eso así. Mi abuelo decía, si el perro está dormido, no lo molestes tocándole la cola. Sí, perfecto, digamos así. Igual no es que... O sea, no, no... Creo que no me hacen falta realmente. Ah, bueno, entonces ahí no hay nada que cambiar. Sí. Punto siguiente. Somatizo los problemas. ¿Cómo sabes que los somatizas? ¿Por qué? Porque... O sea, porque cuando tengo un problema, yo me enfermo. Cuando tengo un problema, me enfermo. Y te enfermas mucho o poco. Ahora no tanto. Ah, tú no tienes problemas. ¿Qué vamos a cambiar ahí? Antes no tanto. Le digo, ahora no tanto. Antes sí. Porque, por decir, cuando quedé a la variación embarazada, quedé, no me podía mover durante veintipico de días, ¿no? Ah, no, pero imagínese, estamos hablando del pasado. Eso ocurrió así ya más de dos años. Sí. No, sí, claro que sí. Ah, no, no, no. Vamos a cambiar lo que en el presente la esté afectando, porque el pasado ya no lo podemos cambiar. Laura Alejandra, que ya tiene 19 años, yo la amo, pues, todos mis hijos y yo los amo a todos, pero es como que chocamos frecuentemente. No que sea una cosa guau. No sé si de pronto sea normal. Pero es algo como que a la defensiva. No, no sé si. Choco con Laura, mi hija. ¿Y quién gana esos choques? No, pero... Entonces, ¿quiere dejarte chocar? Sí, claro. Pues tome usted la decisión, ya usted está muy grande. Y a mí, 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 a mí. Y usted la hizo así. Sí, claro. Ah, entonces, ¿usted puede tomar esa decisión? Toda mi vida, realmente. Listo. ¿Qué más quieres cambiar o yo retirar? Sí, nada. O sea, no sé qué. En ese momento, tomé la opción de estar en la casa trabajando con los niños, realmente, porque, por lo que me pasó, que la memoria y este, que... Entonces, como le decían, dije, no, no voy a poder como... Maybe estoy en otro empleo y me va a pasar algo y no quiero estar como lejos de mi hijo. Como quiero estar más cerca de ellas, por eso tomé. Aunque tú sabes, acá le tocó uno trabajar muy duro, pero, pues, si puedo en este tiempo como ayudar a las niñas, porque realmente es más como una ayuda que les estoy dando a los padres de las niñas, porque no hay mucho la paga, pero sí es como sentir el placer de estar ayudándolas, y estar con ellas pendientes de sus cosas, de ir con ellas. Pero una tiene siete años y la otra diez. Pero sí quiero soltarme a otro empleo. A mí me gustaría algo que tenga que ver con la parte humana, realmente. No sé cómo conectarme con eso. Me gustaría muchísimo. Como trabajar con... Pero en una comunidad algo así, no sé, me gustaría. Yo pienso que es como que lo que siempre he llevado a mi mente. Allá en Estados Unidos hay varias comunidades. Está el ejército de salvación, Salvación Army. Están los mormones que tienen centros de recolección de segundas para revender y ayudar a la gente. Hay muchas instituciones a las que te puedes unir. Ok, eso quiero. Quisiera poder. Pero una cosa es querer y otra cosa es hacer. Yo puedo querer ganarme la lotería, pero si no compro el billete, el... ¿cómo se dice? El pedacito ese, no me lo voy a ganar. Tengo que participar en el sorteo. Ok. Entonces, una cosa es pensar y otra cosa es actuar. Si mis pensamientos no se complementan con la acción, yo no voy a obtener nada. Bien. Ok. Voy a enfocarme en buscar. En buscar, en encontrar. En encontrar. Ok. En encontrar. Y después afiliarme, porque yo puedo encontrar, pero ¡ah! ¡Qué pereza! Yo iría todos los días a ayudar. No, yo sí lo haría. Ah, bueno. Lo haría no, lo voy a hacer. Voy a hacer, por el sombrero que sí. Punto siguiente. Como veces no... Eso no, así que tengo. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Oh, mi papá. Discutidamente. Murió mi papá. Ernesto. Sí. ¿Quién más? La abuela, el abuelo. Uno. Muy bueno. Una tía, un tío. Una tía. Ernesto. Listo. Entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Probatorio. De exploración psicoemocional ondulante muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, elige un momento de tu vida, cualquiera, triste o alegre, miedo o enojo, niña o grande. Y al llegar a cinco. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste. Uno, profunda. Dos, más profunda. Tres, si era de día o de noche. Cuatro. 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 ¿Con quién estabas? Cinco. Cuatro. 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 Este es mi parque y estoy en un parque de grande este en comandos ¿Estás contenta? Sí, claro y me dice que soy muy bonita y que yo voy a hacer muchas cosas ¡Qué bonito! ¿Y le vas a decir que sí? Sí, claro ¡Ah, súper! Entonces disfruta ese momento Pósalo Y ahora que estás tan emocionada en ese momento tan romántico ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente que te lleva a la mente ¿Qué está sucediendo? Es mi abuelo. El papá. Tengo tres años. Y a alzar sus rodillas. Y a alzar sus rodillas. Y a alzar sus rodillas. No, es un poco de miedo hasta mi mamá. ¿Cómo se llama el abuelo? Cacastilla. ¿Cómo? Cacastilla. Listo. Quiero hablar con él un momento. Permítele que se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambios. Abuelo, ¿estás cargando la nieta? Sí. ¿Tu nieta es fea o es linda? Sí. Estamos de acuerdo. ¿Y es lista, inteligente? Sí. Entonces también díselo. Y la quieres mucho. ¿Qué le quieres decirle a tu nieta, abuelo? Perdón. ¿Qué dijiste? Perdón. ¿Y por qué, abuelo? ¿Qué pasó con tu nieta? Estoy avisando. O sea, ¿se te fue la mano? Sí. Pues dile eso, dile que se te fue la mano y que te perdone. ¿Qué es? ¿Te dejaste llevar de su belleza? Sí. Pues pídele perdón. Ajá. Abuelo, ¿y tu cuerpo ya murió? Sí. Ajá. ¿Qué más quieres que la niña te perdone? Sí. Sí. Sí, sí que la... Lucía, ¿lo perdonas? Para que él esté tranquilo en la luz Ese cuerpecito de la niña no existe Hace rato que se desintegró Ya no existe Bueno, abuelo, despídete de la niña porque vamos a continuar su proceso Ahora, Lucía, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal Muy profunda Muy profunda ¿Qué está sucediendo? Estoy en la casa de mi mamá Porque quiero visitarla Y escape de mi trabajo De mi compañero para verla A ver cómo está Otro en la sala, pero él está de margen Y... 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 Las cobijas No, pero usted la hizo en la tarde Entonces, ¿qué le estás reclamando a tu creación? A esa niña linda que tú misma hiciste ¿Qué le estás reclamando a tu creación? Rechazas ¿Por qué la rechazas? Es como rechazar el brazo izquierdo La pierna derecha, la oreja del medio Es tu creación ¿Y qué es lo que no te gusta a la niña? Nada ¿No te gusta nada a la niña? Se parece a la rechazas Ah, ahora sí nos entendemos Ahora sí nos entendemos Le estás pasando a la niña una cuenta que no le pertenece Le estás pasando la cuenta de ese man De ese hombre que te embarazó Y yo pregunto ¿Quién la tuvo? ¿La tuvo ese hombre o la tuviste tú? Sí ¿Quién le puso el cuerpo que tiene? ¿Ese hombre o lo pusiste tú? Sí Entonces ¿Qué culpa tiene la niña? ¿Me hace el favor y le pide perdón? Sí Y como penitencia Dime cuántos años la rechazaste más o menos Porque va a ser un abrazo de penitencia por cada año Sí ¿Cuántos? Cien No, no, póngale el número Porque la niña en este momento tiene 57 años Y usted no la ha rechazado a los 57 años ¿O sí? No, entonces pongámosle un número a eso Porque 57 abrazos es mucho Negociamos eso en 5 abrazos Pero bien dados Abrazos de oso Bien poderoso Empiece ya Y cuente bien Porque si se equivoca Le toca empezar de cero 5 bien dados Y con cada abrazo le pide perdón Como rechazando a la propia parte de su ser Si el médico no hubiera cortado ese cordón umbilical Hoy estarían las dos unidas por esa manguera ¿Por qué? Porque es que son una misma Son los mismos genes Es el mismo cuerpo Yo nunca la he abrazado Porque tú tampoco la has abrazado A Natilde ¿Usted cuándo ha abrazado a la niña? Nunca Entonces empiece ya 5 Y aprenda A abrazarse A aprende abrazando A correr corriendo A comer corriendo A nadar nadando Entonces empiece ya 5 Lo mejor que pueda que le salgan esos abrazos Pero practicando Practicando Es hasta que aprende 5 Porque es su hija Y usted le hizo así Y es bonita No sé por qué le salió bonita Porque usted misma me dijo Es que yo no sabía lo que estaba haciendo Pues le salió bonita Y le salió inteligente Porque hay gente muy afortunada Muy de buenas Y su hija le salió así Entonces 5 abrazos Y no se distraiga Porque si se distrae Lo tengo que empezar otra vez Lucía cuéntalos bien 5 ¿Cuántos lleva? Listo 4 Le falta 1 Listo 5 No más Anatelde ¿Qué más quieres que la niña te perdone? Todo lo he hecho Ah pues ya eres ¿Y esos 5 abrazos qué? Esos 5 abrazos eran para eso No otra cosa distinta Las groserías Las palabras feas que le dijiste Sí Listo Más o menos ¿Cuántas palabras feas le dijiste? Ah sí De 1 a 5 ¿Cuántos abrazos le quieres dar Por las palabras feas? No quiere que la abraza Y con toda razón Si no sembraste abrazos En ese corazón La niña tiene razón En rechazar Que tú también la rechazaste Tú puedes pedirle perdón Por eso Lucía La perdonas por no saber abrazar Nadie le enseñó Nadie enseña lo que no sabe Nadie a lo que no tiene Pero esa fue la mamá que te tocó ¿Tú hubieras podido tocar a una mamá ciega? O sorda O muda O paralítica Inteligente No, bueno Te tocó a esa mamá inteligente Pero que no sabe abrazar ¿La perdonas? Sí Entonces perdónala Ana Tilde ¿Qué más? Aproveche hoy Que están celebrando en la galaxia El día cósmico Del amor y el perdón Ella es muy espiritual Ella es buena Ella es buena Ella es buena Ah, qué bueno que le estás diciendo cosas bonitas a tu hija Que es muy espiritual Que es buena Que es bonita Que es inteligente De amar vale tarde que nunca Por lo menos hoy se lo estás diciendo ¿Y qué más cualidades tiene tu hija? Bueno, todo lo que hace Listo Entonces usted Róbele un abrazo Así como los enamorados A veces le roban un beso Usted Róbele un abrazo a su hijo Busque Que su hija esté descuidada Y tran Le chanta un abrazo bien fuerte Listo Ya si ves que sí podías Es cuestión de que sigas practicando Ana Tilde Bueno Ana Tilde Me despido porque necesito continuar con tu hija La par del universo te acompaña Ahora Lucía Ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? No Trascendió Lo que muere es el cuerpo El espíritu no ¿Y qué le quiere decir? No No puedo preguntarle Porque no lo quería Pues pregúntale Si ahí la tienes Hace un momento estabas Platicando con ella Ana Tilde Que le conteste esa respuesta a tu hija No sé O que le conteste esa pregunta Porque una respuesta no se puede contestar No sé No sé No sé Sí No. Punté No. I Yo Yo Espero Yo 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 A ver, Anatilde, tu hija Lucía está como emocionada. Dime tú qué es lo que está pasando. Estoy muerto. Ajá. Nadie puede tocarme de aquí. No, solo me encuentro muerto. Ajá. No, solo me encuentro. Aquí. Creo que las autoridades no pueden tocar. Ajá, listo, listo. Entendí. Pues explícale a tu hija que eso que está ahí que no pueden tocar es el cuerpo. Eso. Y no lo pueden tocar porque las autoridades están haciendo una investigación. Explícale eso a tu hija. Sí, no hay que saber. Ya está... Está gritando, está llorando. Ajá. Oye, Anatilde, ¿y se puede saber qué fue lo que pasó? Estaba en la cocina y vino para mi cuarto. Sentí... Estaba en mi cabeza. 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 Ajá. Entonces fue como un derrame. Sí, no fue en mi cabeza. Una convulsión. Una convulsión. Entonces nadie se dio cuenta que tu cuerpo murió. No, estaba solo. A los tres días. A los tres días. ¡Guau! ¿Y quién se dio cuenta, Anatilde? Mi hijo. Y yo. Tu hija se dio cuenta. ¿Cómo se dio el susto a tu hija cuando ve ese cuerpo ahí inmóvil? Sí, perfecto. Para todas las mujeres. Y es que en tres días no te habían llamado ni ido a visitar. ¿Y por qué te tenían tan abandonada, Anatilde? Y sí, a mí. Y sí, a mí. Pero yo pensé que yo no estaba en mi casa. Y es que yo quiero mucho tiempo respirar. Ya entiendo. Y la mamá, pero me pensé que estaba porque yo estaba muerto. Claro, ya tu cuerpo estaba ahí inmóvil. Bueno, ¿qué le quieren mandar decir hoy a tus hijos o a alguien en la familia? ¿Aproveché esta comunicación? Siempre me preocupé por ellos. Siempre me preocupé por ellos. Siempre quise que fueran muchachos de bien. Siempre quise que fueran muchachos de bien. ¿Y cómo te sientes ahora de ver que Lucía salió adelante? Yo siempre lo he hecho. Siempre. Todo lo que piensa, lo que imagino que va a ser, siempre va a ser la realidad. Ajá. O sea, que es bonita, inteligente y echada para adelante. Sí, eso es lo que yo le recuerdo. Entonces, ¿te siento orgullosa de tu hija? Sí, claro. A ver, róbale otro abrazo. Apenas estáis cuidadas, ¡tran! Abrazo de oso. Listo. Bueno, Lucía, esa tristeza que tenías, ¿la retiras? Ya no la necesitas, ¿para qué la va a guardar? O la quiere guardar seis meses más. No, ¿para qué va a guardar eso? Tires a la basura. Barra eso, pero lo barre para el lado de allá, porque a este lado estoy tomando mi café y no quiero que le caiga eso en la taza. Barra bien. Y ahora ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Barra bien. ¿Qué está sucediendo? Mi hijo salió a comprar el árbol, a la pina, a la pina. ¿Y ya te dijo por qué está triste? No. En la cara. Lo escupieron. Lo escupieron en la cara. Es que hay mucho loco suelto. Sí. Y hay mucho cuerdo también en la cárcel. O sea que este mundo no es que sea perfecto. Entonces se encontró con un loco suelto en la tienda que lo escopió. Un niño. Un loco suelto. Como era un niño, no era un loco, sino un loquito. Dile que sí lo perdono. Es que hay muchos loquitos sueltos. Por supuesto. ¿No? Sí. Sí. Exacto, es un niño que lo perdone Entonces dale un abrazo para que él se calme, para que él se tranquilice Ya se calmó, si ves la fuerza, la potencia, los abrazos Se calma, listo ya, entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal ¿Por qué estás llorando? Estamos tristes ¿Y por qué están tristes tú, hija y tú? Nos enteramos de cosas De su papá Ella tiene que ir Ella dice que se siente mal, y yo también Y ella y yo también Ella me dice Nos tomamos una foto Ella y su mamá empieza a temblar Y me deja caer sin salir a mí Está en un ataque Vamos viajando en un ataque No sé qué hacemos ¿Y qué fue lo que su papá hizo así como tan de ataque? Es como una mentira Es como una mentira Es como mucha estrés Es como una dolor de vida A ver, ¿de qué se enteraron? ¿Qué hizo su papá? De todo Ah, pues mentirosos ha habido siempre Entonces Jesús también tendría una muerte de ataque Porque Jesús estaba rodado de mentirosos Judas dice que no lo vendió en esas monedas Pedro dice que no lo conocía Los otros diez apóstoles Dice que le iban a acompañar en la buena de las malas Y a ver quién le ayudó a cargar la cruz Y esos dos ladrones que estaban al lado de él También un par de mentirosos Porque usted sabe que todo ladrón miente Usted ha agarrado eso No, yo no lo agarré Me están culpando y yo soy inocente Total, que mentirosos por todas partes O usted nunca en su vida ha dicho una mentirita Entonces, ¿cuál es el problema de ataque que hay ahí? No, no, miremos qué le pasó a Laurita Primero, aplícale ese abrazo mágico sanador Que usted sabe que eso tiene mucha potencia Empiece por ahí Es un bonito Ahí está El primero ¿Ya se le pasó? No No le ha pasado todavía Entonces déle el abrazo La ambulancia No, antes de que la suba en la ambulancia De luz tiene el abrazo de ataque Usted sabe el poder que eso tiene Entonces conoce el poder del abrazo Déselo bien grande Listo, ahora sí deja que se vaya en la ambulancia Para que los médicos la examinen Porque eso lo tienen que hacer Y luego le explicas que lo de su papá Mentiras que no ha dicho Hasta Jesús dijo por ahí una mentira Suban ustedes a la fiesta que yo todavía no voy Le dijo a sus hermanos Y no habiendo sus hermanos Dado la vuelta todavía en el recodo Cuando él se fue detrás de incógnito al escondido Iban para la fiesta de las enramadas Evangelio de Juan Listo ya, estás tranquila Entonces ahora vamos al momento En que ya tu hija salió bien ¿Ya salió? Sí Si ves Entonces ahora se coloca mucha tranquilidad Mucha alegría Puedes poner un paisaje de naturaleza verde O una lluvia de estrellas ¿Usted se imagina una lluvia de estrellas bien bonita? De infarto Entonces colócala Y ahora con eso tan bonito Ve profunda otro momento en el que te sentiste mal ¿Ya salió? Bien ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Qué está sucediendo? Mi hermano Estamos hablando, pero ¿Y eso es un enamorado? ¿Qué es él contigo que estás hablando? Que no entendí bien Mi hermano Ah, es tu hermano Sí, Jorge Ah, estás hablando con Jorge Mi papá se va a morir hoy Él no sabe ¿Él no sabe que se va a morir? Sí, él sabe Ah, claro Es que todos sabemos que nos vamos a morir Él sabe que él se va a morir Si algo que tenemos seguro es eso Yo me doy cuenta que Me quiere decir que mi papá está morir hoy Mi papá está morir hoy Cosa muy natural Muy normal Sí Él simplemente se va a ir primero que tú Porque usted se va después ¿O usted no se va a ir? Sí Eso es lo que cambia es el orden ¿Quién se va primero y quién se va después? Entonces te vas a poner a llorar Porque él se va primero que tú No No, es que no No estoy ahí con él No estoy aquí No, no estoy aquí No, 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 no Listo Esperamos a que él se desprenda de ese cuerpo Y hablamos con él Ayúdalo a desprender Él simplemente se está yendo primero que tú ¿Por qué? Porque él también llegó primero que usted a este planeta ¿O usted llegó primero que él? No, él llegó primero Se va primero Es que ese es el orden Entonces ayúdalo a despedir Ayúdalo a desprender Porque después va a ser el que te reciba a ti El que se va primero le toca esperar al que llega después Entonces despídete Ya partió Ahora se va a hablar con él Pregúntale ¿Cómo se siente? Bien Estoy bien Estoy bien Bueno, ahí lo tienes Ya puedes platicar con él todo lo que quieras Y lo que estén hablando Repítelo para que quede en la grabación Estamos siempre juntos Estamos siempre juntos Y es Seguro Desea lo mejor para mí Solo deseamos para mí Ernesto, tú conoces a tu hija mucho más que yo La viste nacer La viste crecer ¿Qué le aconsejas hoy a Lucia? Que piense más en ella Se me dice siempre Entonces da la orden Usted es el papá Y se cumplen las órdenes del papá O se acaban las hijas Sí La orden Que piense más en ella Sí Ella me trajo hoy una lista de cosas que quería tratar Revisa esa lista con ella y le sanas todo lo que puedas ¿Ya tu hija perdonó, Ana Tilde? Yo siempre pensé que era una muy buena mamá Siempre la miro Ajá Sí, yo siempre Tengo eso en su coincidencia Ella siempre la miro Listo Ya la relación de De tu nieta Ana María Y tu hija Lucía ¿Ya eso quedó bien? ¿Ana María? Sí ¿Ana María? Porque se embarazó La mamá es Tomás Sí Ella son muy Listo O sea que eso ya quedó bien Vamos al punto siguiente A veces Bueno, a veces no Tuve parálisis del sueño Una vez me arañaron el brazo izquierdo Me habían molestado cosas que yo pensaba que no eran de acá ¿Qué le puedes decir a tu hija de eso? Ella sabe que puede confiar en toda la gente Ella es muy confiada Abre su corazón Ya te voy a escoger Debe saber decir No, no sabe Escoger Porque hay gente mala Gente que no quiere hacer daño Eso mismo le decía yo a tu hija hace rato Escoja bien Hay mucho para escoger Ella se protege Está con el sol que no sirve Ajá Se me prueba de la mano con ella Es muy afortunada Entonces imagínate Bonita Inteligente Afortunada Buenos sentimientos Le gusta ayudar Como decía mi abuelo A Pagui vámonos Sí Entonces tu hija Consideras que ya está preparada para regresar Y continuar Esos 33 años de vida que le faltan Ella no quiere Para eso Eso acaso es problema de ella Eso es problema de los maestros Y es que no quiere ver crecer a los nietos Y es que ella piensa que 33 son muchos Sí Oiga Si ya ha vivido 57 Y parece que hubiera sido ayer que nació Sí Bueno, no Cámbiale eso a tu hija Explícale que 33 simplemente son 20 más 13 Sí Ah, bueno ¿Sabes que a partir de hoy sea bien feliz esos 33? Y que ya no vuelva a decir que tiene 57 años ¿Cómo que tiene 57? ¿Y dónde los tienes? Ya los gastó Ya los vivió Y ya tienes 33 Una treintañera bonita, inteligente, buen corazón, buenos sentimientos Echada para adelante Bueno Y qué vamos a hacer con tu nieta Laura Y tu hija Que reconcilien eso Que deben de estar chocando Ese par de viejas Sí Ustedes se parecen mucho Ah, bueno Entonces dile a ese par de zumbambicas parecidas Que deben de estar molestando Sí Bueno Bueno, Ernesto Haz otro examen a tu hija A ver si falta algo por Corregir o retirar Ya necesito estar aquí Para sentirse muy bien Necesito Necesito Reciparse Y algo que lo haga Haga sentido Entonces, ¿qué le aconsejas? ¿Que se afile a alguno de esos grupos De ayuda humanitaria que hay en Estados Unidos? Por ejemplo Suegras sin fronteras Sí Salvación Army A ver, ¿qué más ponemos? Esposas oprimidas Todas esas instituciones que hay Sí O que se meta a suegras sin fronteras Sí Eso, ahí está Y allá le dan un escudito Para que se pongas en el vestido Lo importante es que la tengas activa Bueno, Ernesto ¿Qué más? Ah, eso sí Ella está muy joven Bonita O sea que le pueden buscar un príncipe azul Bueno, no importa que no sea azul Porque ya los hacen de todos los colores Pero que sea un príncipe ¿Le colaboras con eso? Sí Hágalo pues Entonces ábrele ese corazón a tu hija Y ponla bien coqueta Bien sexy También entiende Ernesto Sí Hágalo pues Entonces bien coqueta Bien sexy Bien bonita Inteligente Echa para adelante Un príncipe No importa que no sea azul ¿Listo? Sí Hágalo pues Ernesto Bien 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 coqueta ¿Qué más le vas a poner hoy a tu hija? No se necesita empezar a leer No se necesita empezar a leer Sí O continuar sin el re Sí Continuar leyendo Entonces dile que continúe leyendo Sí Sí Listo ¿Qué más le vas a poner a tu hija? ¿Qué más tareas? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya la hace Mantener a su familia unida ¿Qué más? ¿Qué más? Listo que procure seguir manteniendo la familia unida Sí Bueno ¿Algo más? Sí Entonces consideras Entonces consideras que tu hija ya está preparada para regresar a disfrutar de todo eso Sí Entonces aquí tenemos dos opciones Una Yo despierto a tu hija O dos La despiertas tú bien feliz Bien contenta Bien positiva Bien optimista ¿Qué decides? ¿La despiertas tú? ¿Sí o sí? Sí Bueno hágale pues mientras yo tomo café Tráiganos a esa hija bien contenta, bien feliz ¿Qué más? ¡300! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo? Súper bien. Súper bien. Claro, maldísimo. Entonces te hago la pregunta que le hago a toda la súper bien. Si te cubro digitalmente, ¿te pixelo? ¿Permites compartir la experiencia? Sí, quiero. ¿O sin pixelar? No quiero. Ah, bueno, entonces sin cuantitos. Entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Música Música ¡Suscríbete al canal!